El verde se renueva en las hojas de los árboles y el sol en lo más alto del cielo nos dejan claro que ya estamos en primavera. Este viernes las medidas sanitarias se flexibilizan en Chile y si pudiera, ¿viajaría al extranjero? De todas maneras, porque la verdad es que yo creo que todos necesitamos un momento de relax. Tenemos una hija afuera, así que nos encantaría poder ir a verla también. No lo sé, porque hay ciertos países en Europa que todavía no aprueban la vacuna Sinovac. Sí, por supuesto, la verdad que estamos planificando un viaje. Claro, hay que fortalecer el turismo. Justamente los viajes serán uno de los platos fuertes en la octava edición del Cyber Monday, el evento de ventas online que realiza la Cámara de Comercio de Santiago. Producto de las cuarentenas y cierre de fronteras, el turismo, especialmente el internacional, ha sido duramente golpeado. Por ello, los participantes dicen que las ofertas fuera de nuestras fronteras serán muy ventajosas. Tendremos descuentos de hasta el 60% en viajes y hasta el 90% en panorama. Si quieren ir a conocer Río de Janeiro, tenemos paquetes por ocho días y siete noches por menos de 350.000 pesos. Además, ofertas imperdibles en paquete a Puntecana, Cancún, Colombia y Brasil. Pero hay varios factores a tomar en cuenta al momento de salir de Chile. Desde las exigencias de vacunas, niveles de contagio en el destino, seguros y la cuarentena obligatoria al volver al país. Es importante al momento de viajar que revisen las restricciones de los países a los que van a viajar. Porque, por ejemplo, si uno va a Europa, la vacuna Sinovac no es reconocida en Francia, pero sí en España. Y además, en cada línea aérea o agencia de viaje están las condiciones de compra, informarse antes de comprar los términos de condiciones. Para el turismo nacional solo es necesario el pase de movilidad. Pero no solo viajes, los organizadores dicen que habrán importantes descuentos en miles de productos. Los consumidores tienen exactamente los mismos derechos que para las compras presenciales. Es decir, pueden exigir que si el producto sale defectuoso, se lo cambien, se lo reparen o le devuelvan el dinero. Debido a la falta de stock de ciertos productos, algunas empresas no participarán de la cita. En esta oportunidad, el Cyber Monday tiene 735 participantes. 139 de ellos lo harán por primera vez. Y recuerden, lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de octubre se llevará a cabo el evento.